Y si, esta es mi cara al saber esta noticia ¿Por qué? Y si chavales, como estáis viendo Call of Duty Infinite Warfare gratis ¿Cuándo? ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo podré probar el Infinite Warfare gratis? Quiero probarlo, no quiero comprármelo porque prefiero perder, no quiero perder 90 pavos Teo, va a salir este 15 de diciembre hasta el 20 de diciembre Tendréis 5 días para probar campaña, multijugador y zombies Tendréis 5 días para probar esos modos Y lo mejor de todo, que se queda el nivel guardado Lo que hayas subido en zombies, lo que hayas quedado en campaña, lo que hayas hecho de todo Se queda guardado Y ahora, ¿Qué es lo que recomiendo yo? Descargarlo Pues porque, zombies y campaña Solo por eso Probarlo, en serio, lo digo en serio Campaña y zombies son los mejores modos de Infinite Warfare Lo digo en serio Y si, como lo digo Hasta el 15 al 20 El Call of Duty Infinite Warfare gratis ¿El COD 4 también está gratis? No, no está gratis Ojalá Y así entendéis ahí todo Pero no O sea, Activision, no sé qué te pasa Estás sacando todo gratis ahora ¿Por qué te pasa? Y chavales, os voy a poner también una imagen, ¿vale? Esta imagen Estáis bien con la verdad Esa imagen ¿Qué pasa con esa imagen? Si acercamos un poquito Vemos tres símbolos Tres símbolos que te quedas en plan ¡Es lo que es! ¡Es lo que es! Esos símbolos son chavales COD POINTS COD POINTS En COD 4 ¿Qué estáis haciendo? Por favor Por favor Por favor ¿Qué estáis haciendo? Por favor Porque la camiseta se le va a tomar Por culo ¿Qué estáis haciendo? Por este juego ¿Qué estáis haciendo? Infinity War ¿Qué estáis tramando? Pero tranquilos Sé Sé todo Para esos COD POINTS Sé para qué van a servir Y sé Para qué ¿Qué cojones le pasa a mi perro? Y sé Para qué sirven Esos COD POINTS ¿Para qué sirven esos COD POINTS, mi pelo? Solo para una cosita Personajes nuevos Para comprar COD POINTS Serán personajes Y Skins Skins De Reden Shower Ya está 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 Y nada chavales Solo quiero comentaros Estas y estas noticias Fresquitas Y ya sabéis Mañana Sobre las 7 O antes Tendréis Un directillo por ahí De la actualización nueva O si no Pasa mañana ¿Vale? O si no El miércoles Tendréis también directo Seguramente Si no puedo hacer la mañana Así que chavales Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Like favoritos Y si Muchos estaréis diciendo La próxima Te copias de Gref Gref lo ha subido antes Si Sé que Gref lo va a subir Sé que Ahora mismo Son las Por así decirlo Son Las 7 ¿Vale? Son las 7 Ahora mismo Lo que lo estoy viendo Son las 7 Y Gref ya está diciendo Cosas de Que va a subir Tal vídeo No sé qué No sé cuánto Y seguro Que va a hablar de eso Seguro Seguro Segurísimo Pero bueno Yo como soy más lentillo Yo quiero editar Bien el vídeo Y quiero editar Esas cosas Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Like favoritos Suscríbete Y nos vemos Hasta luego I know I'm not alone I know I'm not alone